El equipo directivo de cualquier entidad deportiva tiene la responsabilidad en la gestión de todas las tareas y normativas. Entre ellas, la aprobación, difusión y aplicación del protocolo de protección al menor de la entidad, así como la elaboración del código de conducta del club tanto por deportistas como por el personal técnico y familias. El equipo directivo debe designar y apoyar al delegado o delegada de protección de la entidad y además trabajar para que el resto de los órganos de la entidad tomen conciencia de su importancia. Además, la entidad deportiva debe ofertar formación relacionada con la protección de menores, orientada a fomentar el buen trato y una práctica deportiva segura. En la medida que la formación implique a todos los agentes deportivos del club, tendrá un mayor impacto en la prevención y protección de todas las personas que forman parte de la entidad. Las acciones de prevención de la violencia deben ser prioritarias. Para prevenir cualquier tipo de violencia, será necesario la implicación del equipo directivo para promover medidas que ayuden en su detección. Como prevención ante los diferentes tipos de violencia podemos destacar, con la violencia autoinfligida, el desarrollo del autocuidado. Con la violencia interpersonal será necesario promover códigos de conducta que ayuden a mantener un entorno seguro en la práctica de deportiva. Y, ante todo, promover un trato respetuoso hacia las y los menores deportistas. De cara a prevenir la violencia contextual será necesario realizar análisis periódicos sobre el comportamiento de cualquier menor que integre el equipo. De esta manera se podrán realizar planes de prevención de riesgos ante posibles actuaciones violentas y ver cómo erradicarlas. Además, debemos promover siempre un trato equitativo, de tal forma que las y los deportistas menores participen en la competición de forma igualitaria sin discriminar a nadie por su rendimiento deportivo. También es necesario que las personas que integran el grupo se sientan parte de la organización. Para ello, es importante promover la participación de las familias y de las y los menores deportistas en las decisiones de la entidad. Se tendrán en cuenta si participan en la toma de decisiones del equipo y reciben el mismo trato. Recuerda que el equipo directivo es la pieza principal de la que saldrán todos los protocolos de actuación y las formaciones sobre cómo actuar en situaciones de violencia en el deporte. Es importante que el equipo directivo promueva estos protocolos y realice análisis de comportamientos que desemboquen en medidas que aseguren el bienestar de los equipos. El equipo directivo de la entidad deportiva con menores a su cargo tiene una gran responsabilidad en la protección de sus deportistas. La formación, el fomento del buen trato y tomar medidas para procurar entornos seguros es la mejor forma de reducir el riesgo de que se den casos de violencia. Las entidades deportivas han de informar a los niños, niñas y adolescentes que tienen derecho a ser escuchados y a participar en todas aquellas decisiones que les puedan afectar. Además, deben saber que pueden comunicar las situaciones de violencia sufridas o conocidas por ellos de acuerdo con su derecho a ser escuchados. Y pueden hacerlo personalmente o a través de sus representantes legales. Todas las personas adultas, sean o no del club, tienen el deber de comunicar una posible situación violenta al delegado o delegada de protección. Recuerda que el equipo directivo es clave para fomentar el buen trato y una práctica deportiva segura. El Instituto Navarro del Deporte y de la Actividad Física, a través de la Oficina de Mediación, apoyará la labor de las entidades deportivas.